Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y oigan, hoy, como les decía, la semana pasada, tenemos una invitada en nuestra mesa de periodistas, que es Bárbara Martínez, muy querida. ¡Bravo! ¡Bravo, querida Bárbara! ¡Bienvenida! Muchas gracias por la invitación, Marta. Muchas gracias, Luis. Bienvenida, bienvenida. Encantada. Oye, que, Iglesia, verás lo que nos vamos a divertir, porque Gilberto Barrera y Rolando Contreras son lo máximo de informados, de sentido del humor, de Mitoteros. Así que, bienvenidos, chicos. Gracias. Hola, buenos días. Aquí en Ayunas. ¿Por qué? ¿No te ofrecieron una en el catering? No, pues todavía no me he hecho mi guajolota. Ah, ok, ok. Sí, porque aquí había huevito, ¿eh? Sí, muy rico. Tenemos una barra gigantesca para los colaboradores. Oigan, hoy tenemos que hablar, mi Luis, de un tema que empezó el fin de semana. Bueno, antes, cuando Ninela anunció oficialmente su divorcio a través de un comunicado, donde decía, mira que se confirma el divorcio de Ninel, muy bien, de Juan Cepeda, y de repente, al día siguiente, pareciera que alguien le dijo, Reina, ya va a salir el chisme, mejor anuncie el divorcio. Exacto. Porque empezaron a salir informaciones en el sentido de que Ninel andaba con Pepe Díaz, ex de Isa González y de muchas más, y que, por otro lado, se decía que Juan, a lo mejor, había sido el infiel, o que algo había pasado. ¿Qué pasó el fin de semana, amigos? En realidad, creo que fue una concatenación, dijera mi maestra de filosofía, de tristes coincidencias. O sea, Ninel efectivamente anuncia su divorcio justo en el momento que se encuentra con Pepe Díaz en un antro en Cancún. Aparentemente, los dos venían en grupos diferentes. Ninel estaba acompañada de su hija y de otros amigos, y Pepe venía con una misteriosa dama de la que no existe rastro. Todo parece indicar que coincide, que se salen juntos del lugar. Ninel dice que no es cierto, porque su hija se quedó ahí, ni modo que la dejara sola en el antro. Pepe empezó a mandar una serie de twitters en las que daba a entender que estaba muy contento y que tenía ganas de un bombón. Eso fue lo que escribió en Twitter. Entonces, eso empezó a ser complicado, porque ahí Isa González reculó y entonces puso una fotografía en Instagram de un mensajito en el que decía a las niñas bonitas nos conquistan con amor y a las niñas con dinero. Entonces, eso fue como fuerte. ¿Como indirecta para Ninel? No sé. Ahí está, mira. Pero de ahí, de ahí se arrancó la fe. O sea, porque eso ya empezó a dar lugar a que Ninel después pusiera... Mira, ahí está. Ahí falta una palabra que no es muy difícil de imaginar. Ay, ¿por qué la borraron? Empieza con P. Exacto, y termina con S. Y le va a seguir una U. Tiene cinco letras. ¡Dame una U! ¡Dame una T! Oye, pues pobre, me pasó a revolcar a muchas, ¿eh? No, no, no. Yo creo que muchas se sintieron agraviadas. Déjate de eso. Ella no se le habrá roto el brazo cuando escribió la... Oye, pero espérame tantito, espérame tantito. Una dama, una dama, para empezar, no se mete en eso. Claro. Para empezar, si eres una dama, no te metes ni te revuelcas en el lodo. ¡Qué horror, ¿no? O sea, si ya están todos hechos camotes, Ninel ya dio su versión a la que yo sí le creo que no va a dejar a las niñas ahí. Y si Pepe... Y si hay otra amiguita que está ardida porque Pepe no le hizo caso, porque... O sea, que es un chisme de lavadero sabroso, de esos que son buenísimos, y que siempre lo mejor se queda, no se puede decir al aire. Una dama no se mete, porque luego entonces entran las redes sociales y se enojan. Es que ¿por qué me preguntas de mi vida privada, mi reina? Porque ya enseñaste hasta las radiografías de los ovarios. Entonces, por favor... Sí, porque hubo quien lo hizo y después se quejó de que se estaban metiendo en su vida privada. Entonces, si no la quieres hacer privada, no quieres que se metan contigo, no la hagas pública. Pero es que ya no sale... Con indirecta ni sin indirecta, porque también... Claro, ya no puse nombres. O sea, si tú eres una dama, como dice Ser, y eres una reinita, como dice Ser, mantente como reina. Las reinas no se meten... No se meten en la perrada. Ahora, Ninel... No se meten en el... Se puso el guarache antes de espinarse, ¿no? No, yo creo que... O sea, que es que hoy sale una publicación donde da unas declaraciones Juan Cepeda, precisamente... Nuestro gracioso de Cannes nos muestra la portada, que es de veras... Que lo fuerte que dice precisamente Juan Cepeda es que Ninel le fue infiel, ¿no? En más de tres ocasiones. Pero les completan las dos entrevistas. A la segunda ya dice esto. Vean esa foto de Ninel. Qué bárbara. Está increíble. No sé qué opinen, pero ahí se ve espectacular. Este cuate, Pepe Díaz, yo lo veo muy guapo, muy guapo. No sé qué les hará porque todas enloquecen. Y Juan, el ex marido, se ve como... Todas, sí. El historial de Pepe es... No, Pepe tiene... Es de cuenta la sección amarilla. Pero es que tiene el negocio redondo. Mira, tiene el antro. Ahí mismo el chupirul. Ahí mismo la relación pública. Ahí mismo invita a las muchachas y les da, pues, eso que las deslumbran, ¿no? Y a mí me parece re guapo. ¿Será lo del chupirul? Es que no, es que la fiesta, ya sabes, la disco, la relación pública, el que él también las deslumbra de que es el dueño del antro y... No, no, ¿sabes qué es? Que tiene muy buena ortografía y muy bonita letra. Sí. Tal vez eso es lo que las tiene enloquecida. Entre paréntesis ahora que mencionan a Beto, digo, a Pepe Díaz. Pepe estuvo enviando flores desde una florería en Cancún. No voy a dar nombres completos, pero lo sé bien. ¿Cómo se llama? ¿El Tulipán? No, mi amiga se llama Marcela, yo la dueña. Y le estuvo mandando casualmente al mismo hotel en el que Ninela aparentemente estuvo hospedada con sus acompañantes muy cerca del Club de Yates de Cancún. Entonces, a ver, a ver. O sea, es demasiada coincidencia juntos. Pero dicen que Pepe Díaz no es de rosas, es de rosones. No, no es cierto. No, pero a ver, a lo mejor, Gil, surgió el romance ahorita, el fin de semana y ya teníamos el comunicado de divorcio. ¿No quiere decir que ya traiga el romance un mes? No, pues digo, al final los métodos de conquista de Pepe son... El patrón es él mismo, ¿no? Sí es como muy romántico y eso es lo que dicen que genera esa empatía con las chavas que están pretendiendo conquistar. Yo lo que creo que es muy lamentable es que Ninel aproveche el espacio del TV Notas para decir qué es lo que está pasando con su vida. Yo al final lo único que veo es que es un trabajo estrictamente publicitario que el dichoso bombón pues tiene el cerebro así de chiquito porque justamente así está manejando su carrera y la ha manejado toda la vida y está aprovechando esta coyuntura de un conflicto emocional matrimonial para explotarlo y sacarle todo el jugo del mundo. Lloró mucho en las fotos porque más en esta ocasión sí dio ella la entrevista porque a veces ponen... Sí, 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 que no eres o sea, cuánto te gusta o sea, al final cuánto te gusta que haya negociado Ninel Conde por esa entrevista porque al final es un hecho de que le dieron una lana por supuesto a una revista que vaya, le dio una entrevista a una editorial que supuestamente tenía demandada por un este... Por las fotos de H. Entonces creo que es absurdo creo que aquí... La información que viene en la entrevista no es reveladora no vienen dos o tres datos que sí son importantes como por ejemplo en el momento dicen Ninel tres cosas importantes una que ella quería tener hijos no dice que estaba en tratamiento eso sí se sabe estaba yendo al hospital Interlomas de este... muy importante de fertilidad exacto y este... y aparentemente estaba lista y por alguna razón se echó para atrás y no se embarazó luego dice que Juan está tomando una serie de medicamentos para tranquilizarse y que ella a eso atribuye sus cambios de humor y después dice que ella descubrió que Juan estaba saliendo con otra mujer y que eso sí la destruyó o sea que estaba a punto de desinflársele los implantes no no es cierto que este... y que le dolió muchísimo que lo lloró muy fuerte trae las fotos de la revista te venotas de una mujer colombiana de 17 años con la que está saliendo según la revista y los cacharon en... yo dije no a lo mejor es su hija pero no es eso pero es que además aquí está miren pero te voy a decir hay una cosa ellos están separados desde marzo para empezar lo que pasa y de eso lo sabíamos todo mundo menos no lo habían hecho público entonces igualmente si salió con Pepe ya estaba separada de Juan eso no tiene ningún problema ahora lo que tú dices Gil yo difiero un poco contigo el que por qué usa la revista para sacarlo porque no creo que sea tonta al contrario ¿cuántas páginas le dieron? en la revista es toda es una especial pero estamos hablando pero le dieron ocho páginas es el portafolio es el divorcio de Ninel exactamente es el portafolio ella sabe utilizar a los medios de comunicación o sea cuando los artistas entiendan que los medios de comunicación y ellos tenemos que trabajar somos como amor apache somos una simbiosis nosotros los necesitamos para hablar de algo y ellos nos necesitan para que hablemos de ellos entonces Ninel si lo supo ocupar o que me estoy divorciando o lo supo ocupar más o menos porque a ver Ninel lo que dice en esta entrevista es que Juan empezó a cambiar hace un par de años que eran muy felices que él no hacía nada más que acompañarla todo el día que aproximaban tanto que él viajaba con ella todo el tiempo que no se despegaban que no sé qué y de repente oh dijo ya no quiero eso quiero hacer algo por mí de veras a Ninel le da orgullo decir que en lugar de marido traía un monigote además no necesitar comentar una cosa no necesitabas marido necesitabas asistente valerio y aparte cuál era la sorpresa y lo mismo que le está haciendo ahora Ninel se lo hizo a su esposa en Ecuador y con dos hijos y se fue a vivir contigo Ninel yo creo que también sería muy importante destacar el papel de Juan Cepeda en la vida de Ninel concretamente con los medios porque los medios tomaron mucho más respeto con Ninel a raíz de Juan Cepeda mucha gente decía oye un reportero que se quería pasar de vivo con Ninel decía oye no no ni te pasas de vivo porque luego luego brinca Juan ¿ah sí? sí claro que sí por supuesto evidentemente generaba más respeto el acercarse a Ninel para una entrevista un chacaleo porque Juan sí protegía mucho esa parte de Ninel o sea yo creo que al final cualquiera que haya sido la situación por la que tronaron es muy respetable y muy personal lo que sí considero es dos cosas primero el tema la posición de Juan Cepeda en la carrera de Ninel fue totalmente determinante yo no sé si aportaba o no aportaba pero sí le generaron una barrera de respeto y en segundo creo que salió a relucir lo que tantas veces desmintieron en todos lados nosotros en Basta particularmente sacamos esa nota hace tres meses justo antes cuando se dio el rompimiento y Ninel se dedicó a desmentirlo por todos lados entonces ahí está en duda la credibilidad la honorabilidad si pudiéramos decir de alguna forma de una figura pública como Ninel Conde y al final lo que estamos viendo es que particularmente es un productazo que funciona muy bien pero que no corta ningún beneficio a la carrera yo quisiera saber en qué edificio vive la fuente cercana a la pareja o una persona muy cercana porque todos deben vivir en el mismo lugar porque hablan de todos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con más pero les dejo con una bella reflexión si tú eres un empresario con aviones privados y demás de veras lo dejas todo por irte a cargarle la bolsa a tu mujer que es artista que raro de veras tienes los aviones eso contaba la gente pues Ninel vendió su casa estamos hablando sobre el divorcio de Ninel Conde algunos están a favor de Ninel otros a favor de Juan Cepeda no yo no levanta la mano quien está a favor de Ninel levanta la mano quien está a favor de Juan Cepeda uno levanta la mano aquí le da igual oye la verdad es que no sé si es para pasar el rato la plática pero yo lo que digo es que Ninel en estas ocho páginas de homenaje que le hicieron en TV Notas al divorcio si dice muchas cosas si lo deja él muy mal parado en cuanto a que pues no trabajaba ya lo dice bonito como que ay que romántico era que me guardara la bolsa pero a ver el efecto se está invirtiendo lo está invirtiendo Ninel porque el rumor más fuerte fue justamente que Ninel tuvo un romance con Pepe Díaz y el rey se regresa exactamente lo que es lo que dices tú pero al final desde marzo todo mundo sabíamos que estaban separados digo a nivel mediático está claro que a ninguna mujer le queda quedar mal no puede aparecer mal pero a ver que podría tener de malo es que no termino de entenderlo muy bien honestamente que podría tener de malo que Ninel se anduviera cocinando a Pepe Díaz si estaba separada de Juan Cepeda desde hace varios meses una y dos eso que tiene que ver por ejemplo con que Ninel empiece a hacer aclaraciones del estilo de me agredía tomaba pastillas me torturaba psicológicamente porque explotó explotó dijo basta porque este tipo está diciendo que yo me acosté con Pepe Díaz y me está destruyendo y yo tengo una hija y no es verdad ahora van a saber la verdad de qué es lo que pasaba de qué fue lo que realmente pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto fue lo que pasó y si se acostó con Pepe Díaz tú lo dijiste en basta hace tres meses que se estaba separada de él pues lo siento mucho no lo quería hacer público ya lo hice público ahora a ver de qué vives Juan porque ya no te voy a pagar las cuentas se acabó oye pobre Sofía que van al antro con la mamá oye los chamacos no no quiero contigo mi hija quiero con tu madre está bien buena esa va a ser la historia de su vida hasta que se le quite ese cuerpo a Ninel ni modo no te juntes o hasta que vayas sola exacto yo si mi mamá fuera Ninel Conde me iba hasta la otra esquina porque la gente empieza a hacer comparaciones me iba hasta la otra esquina pues sí y tus amigos presentame a tu mamá en vez de oye y tu mamá también claro a quien sí se le pasó el puesto yo decir la niña así no tiene nada que ver o sea que oso tener que quedar así tan ardilla que aparte es hija de ahorita eiza eiza quedar tan ardilla es como muy feo pero ella es una dama o sea es una lady o sea las ladies no hacen esas cosas es que cuenta que Isa tenía muchas semanas que iban terminaban regresaban otra vez nos amamos otra vez ya ahora sí somos solteros y luego los encontraron en fotos y es que otra vez nos queremos con el Pepe Díaz sí con Pepe Díaz y Pepe Díaz acaba de estar con Belinda en el concierto yo creo que Isa Díaz un problema que tiene Isa es que acuérdate que la anorexia sí te causa problemas psicológicos o sea sí estás teniendo un problema psicológico ¿no? de identidad entonces también Isa va y viene por acá y va y dice y dice cosas y ella dice que no tiene anorexia qué bueno qué bueno que ella lo diga las fotografías dicen otra cosa entonces yo creo que Isa lo que tiene que hacer es oír a su mamá a Glenda que es una de las grandes figuras del modelaje en México en México y que le diga mi reina cállate la boquita ponte a comer y ya tranquila que deje en paz a este muchacho deje en paz a este niño deje en paz a este muchacho es un embarradero no es todos contra todos aunque no tengas anorexia aunque estés como yo es muy duro que Ninel Conde te quite a tu pareja qué haces claro con quién te peleas ahora Pepe Díaz bueno también es un foco de infección es un foco de infección yo fui al concierto de Belinda mi barbarita también estaba ahí tenemos que hacer una suave transición para pasar al caso de Belinda y lo que nos hace pasar a Belinda es Pepe Díaz también estuvo con Belinda en un momento dado yo no lo vi yo no lo vi pero tú dices que ahí estaba al día siguiente de todo este relajo que estuvo con Ninel y que subió y que bajó y que todas las cosas que dijo este hombre estaba en el concierto de Belinda entonces que bueno Superman pero entonces mi Belinda también es una cosa de sucursales así tipo el doctor Simi porque en camerinos tenía al colombiano exactamente y eso no me lo platicaron yo lo vi y por mensaje tenía Giovanni seguro que preciosa les da ficha oye los forma algo se puede hacer eso no se dice entonces ni boba ni niña ni nice no sé oye a mí lo que sí me llamó mucho la atención del concierto de esta niña y me parece patético me parece terrible ahí estamos viendo mira que está golpeada un soldado le ayuda exactamente eso que ese es el colombiano Anderson primero empieza con esta cosa metiéndole en el Twitter después diciendo que no es cierto y ya ves que ahorita estamos en un problema tan grande en el país que hay tantos estados que ya estamos sufriendo una violencia terrible o sea el gobierno verdaderamente se está rompiendo la cara por defendernos por cuidarnos y resulta que para comenzar el concierto a la niña la bajan en el escenario y la escoltan una serie de milicianos encapuchados así es tan pesado para empezar y todo el público gritando Dios mío hay que irnos pecho a tierra además le hacen la primera coreografía el primer performance lo hace con milicianos con mascarados y aparte en la parte de atrás los tienes marchando con tremendos metralletas o sea a esta niña no creo que le alperio o sea no creo que tenga ni la más remotiva de lo que sucede en este país igual si lo hubiera presentado en Suiza no pasa nada no conocen el concepto de violencia no no puedes hacer eso o sea yo creo que debes de tener el mínimo de conciencia ella no la tiene eso es evidente y lo ha demostrado durante mucho tiempo pero algún asesor no puede decir oye Belinda no está bonito que salgas golpeada que le hagas homenaje a los que te golpearon a estos cuates que estos cuates o sea metralletas o sea estos tipos encapuchados son los que andan por las calles son los que andan en todos los estados de la república los que nos andan fastidiando la vida a todos los demás los que traen en jaque a la secretaria de gobernación al doctor Mondragón caray que nadie se lo puede decir digo a lo mejor ella no lo entiende oye pero hasta golpeada se ve bonita pero es una tontería yo creo que es una es una falta de conciencia yo creo que los actores presenta todo lo que tú quieras pero por favor ten conciencia y porque tenemos que apoyarnos tenemos que ayudarnos no ser más estupideces de las que ya hiciste y para las chavitas que la siguen que digan ah mira eso está padre eso está padre yo quiero uno como ese entonces ahora yo quiero que mi novio ande vestido como miliciano y encapuchado y que me golpeen y ahora den el tweet de María Bárbara para que las fans se ven lindas se la acaben como se acaban la semana pasada la autérica o en mil nos fue como en feria yo creo que por cierto si algo me pasa fueron los fans de Erika Buenfil lo estoy avisando no se lo tomen a broma oye que por que yo como me atrevo que por qué dije que Erika Buenfil que si yo nomás leí lo del TV Novelas que le gustaba el sexo quién sabe cómo y los encajes no no hace cuenta me amenazaron de muerte una cosa tremenda las Buenfil y Llanas a mí me fue igual con los fans de Belinda la semana pasada cosa hoy se enojaron sí sí claro se enojaron pero bueno lo que es un hecho es que ¿y qué puede pasar? pues no digo oye y peor te iría si descubres como yo que cantó tres canciones en playback en el concierto exactamente lo peor del caso es justamente eso que no canta en vivo que tiene muchas protecciones precisamente para demostrar para no mostrar justamente esta falta de capacidad que tiene para para cantar y al final como lo dijo Luis no alcanzó a llenar se regaló más del 30% del auditorio nacional y bueno ahí están los hechos no se puede hacer nada no podía caminar no yo decía es que esta niña se va a romper los huesitos que tiene no podía caminar verdadera así como por favor tiene una nadera porque esta niña se va a matar pero es que también eran unos tacones así mi mamá ahora de por sí que no baila y luego con aquellas cosas tipo sacones eran de andamios esas cosas o sea no baila no baila no canta a mi me encanta no actúa presenta un show totalmente irreverente o sea desagradable híjole a mi me parece talentosa pero desubicada pues ahora si que no tiene la culpa la güera sino la que le pintó el pelo no no pues güera siempre así ella se va a presentar quien tenga la culpa es quien vaya quien compre sus discos oye lo que sí es que está guapísima ¿no? de GIL hermosa hermosa perdón después de cuantas operaciones GIL no bueno en por hora pero está bonita está muy joven tiene ahorita su bebé a año como está en 15 años ¿no? si dan 15 años pero si está estrenando oye Ninel nos tenemos que ir con esta bonita reflexión me sorprendió la entrevista que le hicieron que Ninel tiene 36 años ¿no? ¿quién? si Ninel es muy joven es muy joven Belinda ¿cómo crees? Belinda ¿cuántos? 24 ¿y Pepe Díaz? 27 ¿y Juan Cepeda? 52 y yo yo no pregunto gracias Bárbara gracias Gil al contrario gracias por la invitación Gustavo Adolfo Infante suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos empieza ahora mismo dándole click a estos videos